Buenos días, bienvenida a directores, alcaldes, entidades locales, empresas y entidades. Buenos días a todas las personas que queréis que compartamos en esta sesión tan singular del observatorio. Os agradecemos vuestra asistencia y vuestra respuesta numerosa. En esta ocasión, Izaskungoñi nos acercará el plan de reactivar Navarra, Nazarroa Suspertu, a la zona media. Después de su intervención, haremos una foto para tener constancia de la celebración de esta sesión y se iniciará un turno de ruegos y preguntas. Os informo que esta sesión está siendo grabada para su difusión. Hoy, 25 de noviembre, no es un día más indicado para hacer algo así, menos a las 12, debido a que es el Día Internacional para la Erradicación de las Vilencias contra las Mujeres. Entonces, bueno, hay que hacer también un poco dar matiz de que existe y hay que reivindicar que a día de hoy llevamos 80 feminicidios y, bueno, es una de las violencias entre tantas. Pero, bueno, vamos a hablar del plan actual ahora mismo, ¿vale? Como viene siendo habitual, aprovechamos esta cita anual para dar cuenta de las actuaciones más relevantes que se están llevando a cabo dentro del plan de activación socioeconómica de la zona media. La alerta sanitaria provocada por la COVID ha llevado a modificar las actuaciones previstas inicialmente y ser flexible para adaptar las actuaciones a lo que realmente demanda la comarca. Brevemente, os transmito el contenido de nuestra intervención. Comenzaré contextualizando el plan. A continuación, de forma conjunta, Berta y yo hablaremos sobre cuatro de los 16 proyectos que se están avanzando este año. La creación de un vivero de empresas multisectorial en Tafaya, el proyecto del despliegue de la banda ancha, el desarrollo del programa del fomento de la micropyme y el plan de colaboración público-privada para atraer empresas. Y Berta, además, nos informará sobre cuáles son los siguientes pasos en esta planificación. Recordemos que el plan de activación socioeconómica de la zona media se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente, la S3, y el plan industrial de nuestra comunidad, y está financiado por el Departamento de Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra. A la hora de establecer las áreas estratégicas prioritarias que se plantea la S3, Especialización Inteligente de Navarra, y atendiendo a los factores de crecimiento de empleo y crecimiento del número de empresas, nuestra comarca destaca el dinamismo empresarial en cuatro áreas estratégicas con cinco factores de competitividad de carácter transversal. El desarrollo de esta estrategia se despliega en 25 retos y 45 proyectos, y la elaboración de este plan ha servido para definir la visión, los objetivos y su marco estratégico, y nos ha permitido identificar los retos u objetivos estratégicos y su despliegue en proyectos e inclusión en acciones concretas. En la diapositiva podemos ver los proyectos en los que se ha trabajado este año, vinculados a cada área de estrategia. Hoy ponemos el foco en cuatro de ellos. La idea de un espacio de co-trabajo o co-working es reclamada en el territorio de manera reiterada por parte de determinados perfiles de personas emprendedoras a las que atendemos y con las nuevas oportunidades de colaboraciones entre empresas en proyectos compartidos y creación de alianzas. Este espacio debe ser la referencia desde donde trabajar en la detección de nuevas oportunidades económicas y empresariales en el momento actual de incertidumbre que nos exige repensar algunos de los modelos de negocio flexibles e innovadores ante este nuevo escenario. Se trata de un proyecto de creación de un espacio de co-trabajo de titularidad pública en Tafaya. Por tanto, el Ayuntamiento de Tafaya desempeña un papel protagonista en todas las actuaciones. Desde aquí queremos dar las gracias por su implicación y aportaciones a Jesús, el alcalde, a Xavier Ignacio, concejales, a Vicente, el arquitecto municipal, y a Elías, representante de Daskota. El proyecto plantea un triple objetivo, acompañar a las empresas en sus primeros pasos en el mercado, ofreciéndoles un espacio físico y los servicios de apoyo necesarios para que empresas de nueva creación puedan desarrollar su actividad, impulsar iniciativas de emprendimiento sobre la base de la innovación social y trabajar en la detección de oportunidades económicas y empresariales derivadas del nuevo escenario que se presenta. Facilitar colaboraciones entre empresas en proyectos compartidos y creación de alianzas a partir de la generación de un ecosistema de emprendimiento. Dicho de otra forma, contar con un espacio de co-working facilitará la implantación y desarrollo de nuevas iniciativas en zona media. El co-working amplía la red de apoyo existente a la iniciativa emprendedora, permitirá un mayor número de actuaciones y nuevo recurso. Poco a poco se podrá convertir este espacio en un hub empresarial, es decir, en un punto de encuentro para las personas emprendedoras, personas autónomas y todas las empresas que colaboran, formando una comunidad, trabajando juntas, colaborando y estableciendo sinergias. Con el fin de impulsar iniciativas de emprendimiento sobre la base de la innovación social. Más allá del espacio físico común, con servicios compartidos que optimizan costes, se trata de crear un ecosistema propio de emprendimiento, que permita identificar oportunidades para la zona. El proyecto se ha estructurado en torno a tres líneas de trabajo. El análisis de ejemplos de espacios de co-working en funcionamiento, buscando el modelo más válido para nuestro territorio. La identificación del emplazamiento idóneo aprovechando infraestructuras de titularidad pública. Y el diseño de requisitos técnicos-tecnológicos. Una de las líneas de trabajo ha consistido en la recopilación de diferentes ejemplos de co-working de titularidad municipal y gestión pública. Destacamos los espacios de co-working de la Ulzama, ubicado en la Reinsar, la Casa de Reloj, en Tudela, y Dinavide, en Irurzún, por encontrarse en Navarra y por la calidad de la información que nos han facilitado. Para cada uno de estos espacios, el grupo de trabajo ha analizado los servicios que ofrecen, su funcionalidad, quién los gestiona y cuál es su precio por uso. Todos ellos disponen de puestos de trabajo individuales, situados en despachos compartidos y dotados de diferentes servicios. Todos ellos cuentan con un elemento de diferenciador o singular. En el caso de Dinavide, cuenta con un taller con una unidad de fabricación aditiva. Respecto a su funcionamiento y gestión, son de titularidad y gestión pública. El sistema de gestión y reglamento de funcionamiento son fundamentales y regulan, entre otras cuestiones, el acceso a los puestos de trabajo, la temporalidad de ese acceso y también el precio y servicios disponibles. También, como las personas usuarias tienen la obligación de dedicarse un tiempo pactado de trabajo voluntario a la comunidad en tareas de la gobernanza del espacio o de la comunidad. Más difícil ha sido seleccionar el emplazamiento idóneo entre las opciones disponibles. En el caso de otros territorios, se han utilizado emplazamientos en edificios que ya estaban construidos y adecuados y, por tanto, solo ha habido que equiparlos. Sin embargo, nuestra situación en la zona media es más débil, ya que no existe un edificio público financiado por Gobierno de Navarra y tenemos que partir de cero. Entre otras, se han barajado tres posibles ubicaciones en infraestructuras municipales de Tafalla, Recoletas, el antiguo matadero y el centro de formación. Lamentablemente, todas ellas suponen grandes inversiones de dinero para su adecuación y equipamiento y eso ha influido en el análisis de la idoneidad del emplazamiento. La opción inicial, y que mejor veíamos que encajaba, contempla que es el propio plan, ha sido Recoletas, un edificio emblemático y singular en la comarca, pero fue descartada por el proceso de rehabilitación que está soportando y que se agarra en el tiempo. La opción propuesta es el centro de formación de Tafalla, construido en 2012 y cofinanciado con 100.000 euros en la convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra del Eje 4 del PDR de la Comunidad Foral. Actualmente, alberga la sede de la Escuela Taller de Tafalla, así como las oficinas de AEDNA y PREMEZNA. El Ayuntamiento ha encargado la elaboración de una memoria valorada con las posibilidades de ampliación del edificio mediante la construcción de una primera planta. Una vez conocida la ubicación del espacio Coworking, se ha trabajado de forma coordinada con las arquitectas del proyecto, ayuntamiento y el resto de agentes implicados en definir los requisitos técnicos. Imprescindible que sea un espacio confortable, cómodo y creativo. Por último, se ha analizado el modelo de gestión del espacio. La gestión es lo que va a garantizar que el Coworking funcione, que albergue actividad, que esté vivo y que haya dinámicas colaborativas. Este año se han dado grandes avances para la puesta en marcha del espacio Coworking de Zona Media en Tafalla. Se ha realizado el proceso de identificación y de definición de ese espacio de cotrabajo para Zona Media. Se ha identificado la fórmula de gestión y dinamización, que sirva de base para la creación de una comunidad de aprendizaje propia. Tenemos pendiente su ejecución y su puesta en marcha para el próximo año. Hoy puede ser un buen día para dar uno de los siguientes pasos. La búsqueda de financiación. Confiamos en que la convocatoria de ahí desde 2021 permitirá que esta idea se convierta en una realidad y que la Zona Media disponga de este recurso para el fomento del emprendimiento en la comarca. A continuación, voy a intentar trasladar la situación de nuestra comarca en la relación al despliegue de la banda ancha. El plan de activación nos permite contar con la asignación del personal propio para realizar este seguimiento y asesorar a nuestras entidades locales y a empresas en un área de especialidad compleja. La conectividad a redes ultrarápidas de acceso a Internet es un factor estratégico de competitividad territorial. Actualmente, es un servicio imprescindible para la ciudadanía y empresas, así como fundamental para que las administraciones públicas puedan ofrecer sus servicios a su vecindario en condiciones de calidad. Un acceso que ha marcado grandes diferencias. Por ejemplo, en cómo cada quien ha podido enfrentar esta crisis entaria y de manera indiscutible es un factor de competitividad para nuestras empresas y de calidad de vida para nuestra ciudadanía. Durante mi exposición, voy a trasladar la situación de nuestra comarca, atendiendo al plan de banda ancha de Navarra y realizando un análisis más de detalle para nuestro territorio. Antes de profundizar en este análisis, me voy a detener en aclarar y recordar ciertos conceptos básicos en un ámbito tan complejo. La banda ancha es una red capaz de transportar grandes cantidades de información de forma permanente y a alta velocidad. El ancho de banda es la velocidad a la que se transmiten estos datos que las conexiones pueden tener una velocidad diferente de bajada de datos y otra diferente de subida de datos. Las conexiones tienen el mismo ancho de banda de subida que de bajada. Esas conexiones son simétricas. Y esta simetría es importante en las tareas en las que somos quienes compartimos información con la red. Videoconferencias, trabajar con un servidor en situaciones de teletrabajo, etc. Hay distintas tecnologías que pueden darnos conectividad de acceso de banda ancha en nuestras empresas y hogares, pudiendo ser físicas o aéreas. Físicas, con una fibra óptica que puede proporcionar velocidades de más de un gigabyte por segundo y las aéreas, donde la información que transmite por el aire a través de ondas electromagnéticas con velocidades limitadas alrededor de 100 megabytes. ¿Qué actividades puedo hacer según el tipo de ancho de banda contratado? ¿Os sonarán mucho esos relojes de arena dando vueltas en la pantalla al querer ver un vídeo o algo mucho más cercano? Videoconferencias que se quedan tostadas. Esos problemas se deben a que tenemos un ancho de banda inferior al que requieren nuestras necesidades. Con un ancho de banda de 30 megabytes, podemos disfrutar de televisión y streaming, de videoconferencias e incluso de videojuegos online de forma simultánea. Con conexiones de 100 megabytes, una empresa de más de 10 personas trabajando, pues tanto en presencial como en teletrabajo, es fácil que tengan sus necesidades cubiertas. Pero las empresas únicamente garantizan el 10% del tráfico. Así que cuando hay mucha demanda de la red, no podemos llegar a esos máximos. Pues una vez que tenemos claros estos conceptos, vamos a conocer la situación de la zona media en los planes de banda ancha que ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra. Su objetivo, fomentar el despliegue de la banda ancha y mejorar la vertebración del territorio y conectividad de empresas, ciudadanía y de las sedes del Gobierno de Navarra más dispersas. En 2020 se han alcanzado los dos primeros objetivos para dotar de conectividad a la ciudadanía y casi se ha cubierto el tercero. Ya que el 93% de las localidades de menos de 1.000 habitantes disfrutan de un ancho de banda superior a 30 megabytes. En el siguiente plan, el objetivo puede ser que para la zona media sea mejorar la conectividad de más de 4.900 personas, o lo que es lo mismo, el 12,5% de su población. En esta imagen vemos la situación de la conectividad de la administración. No hay ninguna referencia a la presentación de servicios por parte de las entidades locales y entendemos que sería muy positivo conocer su situación y marcar también objetivos de mejora. En zona media se han cubierto en gran medida los objetivos del segundo plan, especialmente en cuanto a conectividad del tejido empresarial se refiere. Esto es una gran noticia, pues quiere decir que al menos una operadora está dando servicio de calidad en gran parte del territorio. Sin embargo, la percepción de muchas de nuestras entidades locales, empresas y ciudadanía es que a su municipio no está llegando. Así que acercamos la lupa y hacemos un análisis más específico. Así, vemos que gran parte de estas localidades ni se han cubierto ni se van a cubrir con infraestructura de fibra óptica en el medio plazo, sino únicamente con redes aéreas. Hacemos un análisis que atiende a la inversión del despliegue, la escalabilidad del ancho de banda, la simetría en bajada y subida, a que haya competencia entre las empresas que están prestando servicio y a la relación calidad-precio. El resultado es que en nuestro territorio 27 municipios ya tienen conectividad de fibra óptica en su término, pero solo 3 el despliegue ha cubierto toda la localidad y en 16 no se ha planteado aún ningún despliegue de fibra óptica. La red aérea de acceso de banda ancha está muy desplegada en la zona, quedando, eso sí, 6 municipios sin cobertura. Desde la Asociación de Empresas se ha llevado a cabo una identificación de los principales problemas que tienen las empresas y comercios de la comarca para su conectividad y encontramos un gran número de empresas o grupo de empresas situados cerca de la fibra. Generalmente, la zona urbana cuenta con fibra óptica y estas empresas están situadas en las zonas próximas, pero sin acceso a ella. Empresas o comercios situados en el casco antiguo, que no pueden contar con la fibra óptica porque su edificio o calle necesita permisos especiales al tener figura de protección por príncipe de Viana. En esta situación hay varias calles de Olite-Riberry y de Tafalla. Empresas aisladas de núcleos urbanos. Las empresas que dan servicio no tienen interés en ellas y los presupuestos que les facilitan son desproporcionados. Empresas situadas en localidades que no tienen acceso a banda ancha. Por último, recogemos de manera muy gráfica en un mapa la clasificación según el ancho de banda al que tienen acceso en zonas blancas sin cobertura, zonas grises con coberturas superiores a 30 MB y zonas negras, donde el ancho de banda debe ser superior a 100 MB. Las zonas blancas y grises pueden recibir apoyo público para el despliegue de redes físicas, pero en las zonas negras las administraciones públicas no pueden establecer ningún tipo de apoyo económico para fomentar el despliegue de redes físicas. Así que actualmente nos encontramos con municipios como por ejemplo Mendigorría, con más de 1.000 habitantes en zona negra, con un ancho de banda aéreo de 100 MB. No vemos cómo este municipio va a poder alcanzar el objetivo de cubrir con una red estable a 1 GB de ancho de banda. Por nuestra parte, analizamos la información para poder conocer la situación real de nuestros municipios. Informamos información muy valiosa para nuestros municipios, Gobierno de Navarra o Ministerio. Por ejemplo, ayer tuvimos conocimiento de que Telefónica ha recibido una ayuda ministerial para cubrir las localidades de Campanas, Miranda de Arga, Obanos, Santa Cara y Ucar, lo que supondrá acceso a más de 1.200 personas. Atendemos también a las operadoras con interés en ofrecer servicio en nuestros pueblos, facilitando que las empresas contacten con las que ofrezcan un servicio adaptado a sus necesidades. Asesoramos a nuestros ayuntamientos en esta materia tan novedosa y compleja, apoyándolos en la creación de nuevos espacios Wi-Fi públicos con alta velocidad. En 2020 hemos acompañado en tres nuevas instalaciones Wi-Fi Foreau y tramitado 12 expedientes de estos tipos de ayudas europeas. Vemos importante trasladar al Gobierno de Navarra que medie ante el Ministerio y proponga los cambios legislativos necesarios que solucionen situaciones como la de Mendigorría o Miranda de Arga y permitan que el tejido empresarial rural sea competitivo. Sin más, ahora cedo la palabra a Berta Naut, Presidenta de Aetna. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Buenos días, Izasku Ngoñi, directora de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo. Alejandro Antoñanza es presidente del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y bienvenidas también todas las personas, empresas, entidades locales, asociaciones y otras entidades presentes en este observatorio que por seguridad y por responsabilidad en esta ocasión hemos decidido no hacerlo presencialmente. Un año más, queremos compartir con los agentes de la comarca los avances en nuestra estrategia comarcal. En un año, este 2020, que está siendo especialmente difícil y complicado tanto para las empresas como para la administración, tanto por la situación de crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos. Por esto, más que nunca, nos parece importante que desde el Gobierno de Navarra se siga apoyando económicamente estos planes de activación socioeconómicos comarcales. Creemos que son una gran herramienta para transformar la Zona Media. ¿Y cómo esperamos transformarla? Bueno, pues promoviendo un proceso de reactivación económica que apueste por sectores de futuro y capacidades de la zona, que permita fortalecer el territorio y asegurar su desarrollo sostenible, integrador y equilibrado en los próximos años. Que garantice el equilibrio y la cohesión territorial tanto en los municipios integrantes de la zona como en la coordinación con los recursos y actividades de otras zonas también de Navarra. Estimular una economía basada en la innovación, el desarrollo especializado y la retención y fidelización del talento en la comarca. Articular una gobernanza del proceso basada en la colaboración público-privada, la participación, la aportación y la implicación de los agentes del territorio en sus diferentes fases como forma de lograr el compromiso y vinculación con las actividades y objetos perseguidos. No sé si ahora entran las diapositivas. Yo desde aquí no lo puedo ver. Sí, sí, sin problema. Entra, vale. Es que desde aquí no lo veo. Gracias. Continuando ahora ya la exposición iniciada por Alejandro sobre los proyectos más importantes en 2020, queremos destacar el proyecto P25 que es el programa de fomento de la micropime. Su reto es el apoyo a la competitividad empresarial siendo su objetivo impulsar el crecimiento de las micropimes del territorio. Las actuaciones previstas a principios de año tuvimos que adaptarlas como todos sabéis y os podéis imaginar a partir de marzo por la nueva situación de crisis generada por la pandemia con el objeto de apoyar a las empresas. Las actuaciones se están desarrollando en tres líneas. Una es la identificación de necesidades derivadas del COVID-19 en las empresas de zona media. Otra es el apoyo al consumo local comarcal, regional. Y otra es el apoyo a empresas y personas autónomas. Autónomos. En el marco de las actuaciones dirigidas a la identificación de las necesidades se realizó durante el mes de abril un estudio para conocer el impacto del coronavirus en las empresas. Les preguntamos sobre el impacto en el empleo, el impacto en la facturación, así como medidas que habían tomado para hacer frente a la crisis. Otro aspecto que se incluyó fue también la valoración de medidas y entre las mejor valoradas estaban las ayudas directas para compensar el freno de la actividad, la suspensión de obligaciones tributarias y cotizaciones sociales de la empresa, la flexibilidad y aplazamientos en el pago de impuestos y la flexibilidad para amoldar temporalmente la actividad de la plantilla. A partir de aquí nos impusimos los siguientes objetivos que hemos ido trabajando en la comarca. Impulsar la reactivación económica, apoyar a las empresas y o autónomos, favorecer nuevo modelo de organización del sistema de trabajo, apoyar la agilización de trámites de las administraciones públicas, incentivar la contratación pública, contribuir a garantizar la seguridad y salud de la plantilla trabajadora en las empresas, impulsar el mantenimiento y la creación de empleo y fomentar actuaciones para favorecer la economía local, comarcal y regional. El trabajo proactivo de identificación de necesidades derivadas de la situación de COVID-19 en las empresas ha permitido que tanto Consorcio como AEDNA trasladen documentos de propuestas al Plan Reactiva Navarra, tras las reuniones mantenidas con el Departamento de Cohesión Territorial y con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. También se ha contribuido con propuestas al Plan de Acción de Turismo de Navarra 2020-2022, ante la crisis del COVID-19 tras las reuniones con la Dirección General de Turismo y Comercio a través del Consejo de Turismo, todas ellas celebradas en el mes de junio. Asimismo, se han trasladado propuestas al Plan Reactiva Tafalla que impulsa el Ayuntamiento de Tafalla. En cuanto a las actuaciones dirigidas al apoyo de consumo local comarcal, destacamos a nivel comarcal la creación del grupo de Facebook Activar Navarra Media, donde los comercios y empresas de la zona media están dando a conocer servicios y productos o negocios o información que consideran de interés como es el horario de atención al público, tipo de servicio que se está dando en cada momento, avisos, publicidad, ferias o eventos que se organizen, venta online, con el objetivo de dar visibilidad a los comercios y empresas de la zona. Otra actuación a destacar en este ámbito que se ha realizado en colaboración con otros territorios como es Tierra Estrella Tierra Estrella y Rivera es la creación de una plataforma gratuita que da visibilidad a empresas y comercios de Navarra donde realizan venta online, servicio a domicilio y servicio de recogida en el propio establecimiento. Por último, en cuanto a actuaciones de apoyo a empresas y colectivo de personas autónomas, queremos destacar que fuimos el primer territorio que se organizó para dar una solución temporal a la situación de desabastecimiento de EPIS en los meses de marzo y abril que como recordaréis eran momentos muy complejos en los que no había EPIS, eran muy demandados y había gran incertidumbre por parte de las empresas por cómo acceder a ellos, pero no solo empresas, también entidades locales como ayuntamientos, etc. Desde Aetna, respondiendo a estas demandas de empresas, se impulsaron compras agrupadas de EPIS para estas empresas, también para autónomos y también para ayuntamientos y otras entidades como residencias, contando con la colaboración para ello del consorcio. En lo posible, en lo posible porque no siempre se ha podido, trabajando con empresas y comercios proveedores locales. Una vez, eso sí, que el mercado está abastecido de nuevo, se deja de realizar estas compras agrupadas y se fomenta el consumo en los proveedores locales. Desde finales de marzo y hasta finales de abril participaron en las compras agrupadas 20 ayuntamientos y 90 empresas. En total, 21.000 mascarillas, 300 litros de hidrogel, 400 pantallas faciales y otras compras que se gestionaron fue la compra de guantes y equipos como máquinas de ozono. Empresas grandes de nuestra zona que también tenían problemas de abastecimiento, se trató de dirigirles directamente a esos proveedores que desde Aetna y Consorcio se localizaron para que gestionaron ellos directamente. Otra actuación a destacar en apoyo a empresas y colectivo de autónomos es la atención de más de 100 consultas relacionadas con la pandemia, atendidas por el personal de Consorcio y de Aetna. Más de 40 comunicaciones informando de reales decreto ley, decretos forales, órdenes ministeriales y otras informaciones que han sido de gran interés para estos colectivos y que como sabéis realmente han sido muchísima la información que se ha generado. Desde el consorcio se ha prestado un acompañamiento específico al colectivo de personas autónomas. Se ha facilitado información de la convocatoria de ayudas COVID del Gobierno de Navarra a 772 personas promotoras y empresas asesoradas y se ha prestado apoyo para la tramitación telemática a 92 personas autónomas. Con el objeto de dar a conocer a la población qué establecimientos ofrecían entrega a domicilio o recogida en local previo en cargo online o telefónico, desde el consorcio se ha prestado colaboración para que los comercios de zona media se adhieran al programa Tu Comercio Más Cerca de la Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo con un resultado de participación aquí de 26 comercios. Estamos dando un paso más ofreciendo un apoyo técnico a aquellas empresas que se están planteando otras formas de relaciones con su clientela para ampliar sus canales de venta o que quieran modificar su organización del trabajo introduciendo las nuevas tecnologías. Desde la asociación además ofrecemos asesoramiento en la búsqueda de financiación para estos proyectos como por ejemplo son ayudas y subvenciones pero también la formación necesaria para adquirir las competencias que se necesitan. Otro de los proyectos que estamos trabajando que nos ha parecido importante trasladar a este observatorio es el P26 es el plan de colaboración público-privada para atraer empresas. Nos parece realmente importante se trata de favorecer de manera proactiva la atracción de nuevas implantaciones e inversiones en el territorio. Para ello se considera necesaria la instauración de una estructura de dinamización materializada a través de la construcción de un grupo de trabajo público-privado orientado a diseñar un plan de actuación y dinamizar estas actuaciones orientadas a este objetivo. En cuanto a las actuaciones que hemos realizado en 2020 principalmente han sido contactos con inversores y la definición del condicionado para que una consultora especializada organice y asesore en comarca en la mejor forma de realizar un plan de atracción de inversiones así como hemos trabajado en la redacción del pliego para realización de un plan de marketing vinculado a ese plan de atracción de inversiones. Quisiera detallar cuál va a ser el trabajo de esta consultora especializada para esta realización del plan de atracción de inversión. Además de ayudarnos a canalizar las oportunidades de inversión que puedan llegar y realizar el acompañamiento en la tramitación de la puesta en marcha vamos a incluir en los trabajos que debe realizar la identificación del elemento diferenciador de nuestra comarca y así convertirlo en la propuesta de valor del plan de atracción a esa inversión y que sentará las bases para el plan de marketing de la zona media. Tendrá el reto de organizar el trabajo en común es decir deberá hacer frente a la barrera del individualismo existente tanto en lo que se refiere a entidades locales como a empresas. Esta consultora deberá ser capaz de proponer un modelo organizativo en el que se trabaje de forma coordinada compartiendo la información. Esto último es fundamental. A partir de aquí queremos trabajar en dos líneas una la identificación de inversores intermediarios etcétera adecuados a nuestra propuesta de valor como comarca para así atraer nuevas inversiones pero al mismo tiempo deberemos ser capaces de mantener a nuestro tejido productivo el que ya tenemos apoyando a nuestras empresas para que sean más competitivas. Como comarca vemos la necesidad inmediata de subcontratar estos trabajos desde este momento para disponer cuanto antes de la operativa y protocolización para la atracción de inversiones a zona media y que el comienzo de la ejecución del propio plan sea en 2021. Por tanto este proyecto va a ser clave para este y los próximos años. Es un proyecto en el que vamos a necesitar un importante desembolso para la subcontratación externa aun sin tener las garantías de gobierno de Navarra de que habrá financiación para las líneas de subvención de planes de activación comarcal. Así que termino esta intervención como la he comenzado porque más que nunca es importante apoyar los proyectos que se lideran desde los agentes económicos y sociales de la comarca porque sólo así podremos trabajar en un equilibrio territorial real y en una descentralización de recursos a las comarcas más teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en medio de una importante crisis y que no va a dejar de afectarnos tanto en lo económico como en lo sanitario. A continuación interviene Izaskun Goñi directora general de política de empresa proyección internacional y trabajo en gobierno de Navarra para trasladarnos el plan reactiva a Navarra y su acercamiento a la zona media. Izaskun ahí está muy bien pues Eguerdión buenos días a todas y a todos es un placer para mí estar otra vez con todas vosotras y vosotros en este foro de la zona media en este observatorio lo primero que quería hacer era felicitaros felicitaros por este plan que tiene una alta calidad yo que veo muchos planes bueno pues lo primero que tengo que hacer es felicitaros por las presentaciones tanto de Alejandra de Alejandro como de Berta con esa concreción de algunas de las líneas de actuación y con bueno pues todo el detalle que habéis dado que es importante para que se entienda también en la zona lo que estáis haciendo bien la intervención que me habéis propuesto es sobre el plan reactivar Navarra y su acercamiento a la zona media yo lo voy a reorientar un poquito y voy a hacer un repaso de todas las grandes líneas para la reactivación económica que tenemos en este momento en el contexto en el que estamos trabajando el plan reactivar Navarra luego lo voy a detallar bueno voy a mencionar un poquito en qué consiste pero es uno más de los planes que se quieren desarrollar en el fondo con la financiación extraordinaria que se pueda conseguir por eso un poco lo que os propongo es hablar en primer lugar del programa de recuperación europeo y luego ir viendo cómo va bajando de niveles y cómo se va acercando bien el plan europeo es una es una acción política de los estados europeos sin precedentes y lo es porque añade una una financiación para la cual se va a endeudar para los países que más necesidad tienen de fondos en estos momentos de recuperación habréis oído hablar de la cifra de 2 billones de euros lo primero que quiero comentar es que dentro de toda esa financiación tenemos dos partes una que es de 1 billón 74.000 millones de euros es en realidad la financiación ordinaria o sea se habla en conjunto de que Europa va a movilizar 2 billones de euros pero la mitad poco alta más de la mitad es los programas operativos que conocemos desde hace muchos años y que funcionan por quinquenios ¿vale? entonces 1 billón 1 billón 74.000 millones de euros son el próximo programa marco plurianual 21-27 esto en el consorcio lo conocen muy bien estos planes quinquenales porque estos presupuestos europeos son los que enmarcan los planes de desarrollo rural los fondos FEDER los fondos del fondo social europeo todos esos grandes programas que conocemos hace ya muchos años y en su próxima edición que va a ser del 21 al 27 pues son una parte muy importante de esa movilización de fondos europeos que por lo tanto no es extraordinaria ¿eh? entonces luego voy a hablar de la que sí es extraordinaria sí que quería hacer un comentario en relación a la ordinaria y es que Europa pone todos los años mucho dinero a disposición y ahora pues puedo compartir con vosotros como responsable yo en el gobierno de Navarra de la parte de FEDER y de Fondo Social Europeo pues que hay una situación de cierta incomodidad por parte de las autoridades de fondos europeos españolas ¿por qué? pues porque estamos en el año a las puertas del año 21 y vamos al 34% de ejecución del periodo 14-20 entonces esto va a generar un problema de credibilidad ante la comisión para gastar el billón que tenemos ahora bueno la parte que corresponde a España en el 21-27 más los fondos extraordinarios la verdad es que los programas 14-20 arrancaron en el 17 pues por causas un poco ajenas a la voluntad de los gestores tuvo mucho que ver esto esto que os estoy comentando no se suele decir pero ya que vamos a hablar un poco de fondos pues voy a compartir con vosotros este análisis no sé si recordáis el año electoral que hubo como tres elecciones generales que los gobiernos no se podían configurar que los presupuestos se iban prorrogando bueno aquel año en el que no se pudo configurar gobierno de España se quedó toda la tramitación de los fondos europeos parada y esto ahora no se dice pero fue en parte el motivo de que vayamos con tanto retraso por lo tanto es verdad que hay mucho que mejorar mucho que mejorar por parte de la administración en sus ritmos de gestión pero también hay que ser un poco positivos y pensar que tiene su explicación el retraso que llevamos en este momento pero hay que ponerse todas las pilas para poder absorber como se dice técnicamente cuando hablamos de fondos europeos para poder absorber toda la cantidad de dinero que tenemos a nuestra disposición todavía del 14-20 más todo lo que va a venir del 21-27 más la parte adicional del fondo de recuperación para esto las autoridades locales que estáis hoy aquí y también la red del sector privado entidades asociativas todos tenemos que hacer un esfuerzo por conocer cada vez más las técnicas de las convocatorias las priorizaciones los baremos la forma de conseguir financiación europea cuanto cuanto más nos vayamos formando en esto más capaces seremos de presentar proyectos y de presentar proyectos con más posibilidades de éxito y por lo tanto ir consiguiendo entre todos absorber esos fondos con lo cual quería hacer un primer llamamiento a crear un poco esa mentalidad de aprendizaje de ser activos en la captación de fondos porque la captación pasiva pues baja muchísimo en eficiencia y que todos tenemos que tener esa mentalidad activa y aprender requiere esfuerzo pero merece la pena vuestros técnicos de desarrollo en la zona llevan muchos años familiarizados con son familiarizadas con fondos europeos pero siempre hay que estar actualizándose y también conviene como digo que todos los actores estemos un poco metidos en la mecánica bien eso en cuanto a fondos ordinarios que sobre todo a zona media os llega política agraria o sea fondos de desarrollo rural os llega FEDER y os llega fondo social europeo y ahora voy a pasar a explicar brevemente el fondo extraordinario el fondo extraordinario que ha movilizado la comisión europea son 750.000 euros para toda Europa y bueno pues tiene una cantidad ya repartida por países y bueno pues España tiene la suerte entre comillas de tener asignados 140.000 millones de euros y el resto de Europa 640.000 de esos 140.000 millones van a llegar la mitad pasada algo más de la mitad en forma de subvenciones y mucho casi la mitad llega en forma de préstamos para que nos hagamos una idea de la dimensión un poco anual de estos fondos bueno pues los fondos Horizon 2020 que son los destinados a la innovación representan mil millones de euros al año en España los fondos FEDER por poner un ejemplo 3.500 millones de euros al año y estos fondos que a España le han tocado especialmente por tener vamos a decir más necesidad de apoyo pues representan cinco veces más estos fondos ordinarios serían 24.000 millones de euros al año esto es enorme para gastar y enorme para organizar veremos también cómo lo materializa el gobierno del estado porque estos fondos de alguna manera van a repartirse por todo el territorio pero la verdad es que no podemos perder de vista que esta movilización extraordinaria de los 750.000 millones de euros ha sido pactada entre los estados y es un programa de ayudas a los estados entonces las regiones no intervenimos los estados tienen que proponer a los otros 26 ahora sus planes de actuación y los demás estados tienen que aceptar las propuestas en este caso de España entonces luego cuando cuando España consiga defender sus proyectos es cuando se reparten los empiezan a llegar los fondos y los van a gestionar en principio los ministerios como como el estado tiene ya mucha tradición lógicamente como estado descentralizado de trabajar con las comisiones autónomas nos van informando nos van convocando nos van llamando pero la verdad es que para que os vayáis también situando un poco en los retos de captación de financiación de esta parte mucho va a venir por vía ministerial entonces igual estamos menos acostumbrados a seguir las convocatorias de tipo estatal pero este va a ser un aprendizaje adicional que vamos a tener que hacer los los programas que está pensando el estado en presentar son una parte de préstamos la que tiene que hacer porque está previsto así que una parte sea para préstamos y las de subvenciones están pensando en dos tipos de actuaciones una es aprovechar estos fondos extraordinarios para ampliar convocatorias o gasto público que ya tienen vale y otra es crear algunos proyectos tractores pero ya sabéis que para que la comisión europea el resto de los estados validen los proyectos esos grandes proyectos que presentará España tienen que demostrar que tienen capacidad de crear empleo esto quiere decir que los ministerios tendrán que encontrar esos proyectos vamos a decir especiales en los que arrastren a mucha gente por lo tanto tendremos que estar todos un poco atentos porque imaginaros si hay un tema especial de banda ancha a nivel estatal habrá que presentar todas las demandas para que ese proyecto estratégico del estado tenga presencia navarra por supuesto todos los departamentos del gobierno de navarra vamos a estar muy atentos y vamos a hacer un esfuerzo muy grande en que llegue a todo el mundo la información y nosotros mismos hacer un poco de recopiladores y facilitar pero los ministerios también van a llevar una vía aparte de las comunidades autónomas por eso digo que merece la pena también pues leer prensa a nivel estatal estar un poquito atento a otras iniciativas que puedan salir y bueno tener esa actitud activa de nosotros podemos la zona media allí que vamos a apuntarnos a este proyecto tractor bien entonces aparte de estos mecanismos que están todavía por definir y que los tienen que articular los ministerios pues este plan de recuperación y resiliencia europeo lleva una parte de react EU una parte de desarrollo rural una parte de inversión bueno lleva una serie de programas más pequeños que todavía no os puedo decir gran cosa porque no están diseñados también es interesante seguir los webinarios que se están organizando tanto por parte del gobierno como por las asociaciones empresariales por los organismos económicos en Navarra para ir informando sobre esto muchas organizaciones cámaras confederaciones empresarios asociaciones de todo tipo están están recopilando la información para hacer esta labor divulgativa de que todos nos tenemos que ir situando de momento lo que os estoy contando yo por ejemplo lo estoy siguiendo de la web de la asociación de empresas del metal de Navarra porque lo tienen muy bien recogido entonces yo os recomiendo ir consultando de vez en cuando todas estas fuentes apuntaros a los webinarios porque poco a poco se irán conociendo ya más detalles de las convocatorias bien no quiero extenderme mucho más sobre los ejes porque tanto los planes europeos bueno pues como luego el plan reactivar Navarra pues tienen como ejes o prioridades ya sabéis que las grandes prioridades son la transición verde y la transición digital además de un principio transversal que según el ámbito en el que estemos hablando pues se llama transición justa y que o se puede llamar pues el principio de la cohesión social es un parámetro también que se va a tener en cuenta para asegurarse que esa transición para cumplir con el pacto de lucha contra el cambio climático o esa gran actuación de digitalización socioeconómica o de transición digital allí que a todas las personas siempre aparece también este apartado social que quiere decir que nadie se quede atrás entonces estos son los tres grandes parámetros y luego pues se organizan los programas con con ejes como intentando organizar un poco los diferentes tipos de actuaciones por ejemplo en el caso de la Unión Europea se habla de cadenas de valores estratégicas en ciberseguridad internet de las cosas salud inteligente sistemas y tecnologías de hidrógeno industria con bajos niveles de CO2 vehículos conectados y autónomos en el plan español se habla de cuatro grandes ejes transición digital transición ecológica cohesión territorial y social igualdad de género y a partir de ahí de esos cuatro ejes se señalan diez políticas palanca con treinta ámbitos de inversión y bueno pues en Navarra pues un poco en paralelo y con cierta anticipación se había diseñado el plan reactivar Navarra 2023 entonces una cosa que con carácter previo creo que está bien un poco compartir es que el plan reactivar Navarra tiene mucho en común con lo que era el programa de legislatura ¿vale? o sea muchas de las actuaciones se iban a hacer estaba previsto hacerlas entonces con la crisis inesperada que nos ha tocado vivir bueno pues ha sido el momento de darle una vuelta de organizarlo bien de priorizar bien cuáles son las estrategias que mejor pueden contribuir a la reactivación de Navarra y se hace esta labor divulgativa del plan reactivar Navarra porque también un poco como pasa a nivel de los fondos europeos es importante la movilización de todos los actores para que esto salga bien cuanto más lo conozcamos todos y más lo aprovechemos mejor mejores resultados obtendremos así que bueno pues brevemente deciros que el plan reactivar Navarra se vertebra en torno a cinco misiones estratégicas que como veréis se parecen a los grandes temas que estaba mencionando a nivel europeo a nivel estatal el primero es preparar la economía para la revolución digital favoreciendo el emprendimiento eso tiene que ver con que lo de favorecer el emprendimiento es que la transformación de la actividad ya sabéis que puede suponer la desaparición de algunos puestos de trabajo pero a la vez es la oportunidad de los nuevos que se van creando por eso lo de la importancia de que se asocie al emprendimiento el segundo gran eje estratégico es acelerar la transición energética desde el enfoque de la sostenibilidad por supuesto promover la cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades sería el tercer eje el cuarto vertebrar el territorio y luchar contra la despoblación y el quinto profundizar en nuestro modelo de convivencia en una sociedad diversa resiliente y democrática estos cinco grandes ejes también estaban ya en los cinco factores que definen el modelo de Navarra de la S3 por lo tanto en Navarra ya cada vez que hacemos una planificación o una revisión de las prioridades vamos confirmando un poco estas grandes líneas de actuación que son las que nos están guiando en las políticas públicas y son también las que estamos consiguiendo entre todos que sea compartido por todos los actores en la comunidad bien el plan reactivar tiene 125 fichas de actuación muchas de ellas son políticas que ya están en marcha o estaban previstas poner en marcha como os digo en el programa de legislatura ¿qué es lo que esperamos hacer? bueno pues esperamos tener una movilización y una eficiencia alta en todas esas actuaciones yo creo que van a tener un protagonismo especial actuaciones que tienen más que ver con la cohesión territorial y la cohesión social por supuesto creo que se va a priorizar presupuestariamente algunas actuaciones en ese sentido que vosotros conocéis igual casi mejor que yo como pueden ser actuaciones de infraestructuras de carreteras actuaciones del canal de Navarra infraestructuras importantes y otras de cohesión territorial en las que bueno pues hay una actividad importante por parte de otros departamentos en conseguir también bueno pues activar las zonas rurales y luchar contra el despoblamiento como bien sabéis porque mis compañeros de otros departamentos también están en contacto con vosotros y yo de lo que os puedo hablar más es bueno pues de la parte de reactivar Navarra de desarrollo económico desarrollo económico y reactivar económicamente la región pues claro tiene tiene mucho que ver con lo cual casi todo lo que lo que hacemos en el departamento pues está pensado para el reactivar Navarra nosotros como como os decía mantenemos la S3 la S3 se está actualizando vamos a ver cómo cómo va evolucionando los sectores estratégicos que que definimos en el año 16 y vamos a ver cómo vamos en cumplimiento de los objetivos que tiene la S3 uno de los ejes como os decía de la S3 era la cohesión territorial y uno de los retos de la S3 que trabajamos por retos es el programa en el que en el que se enmarca este plan que nos reúne hoy aquí el plan el programa de planes estratégicos comarcales es un reto de la S3 y bueno y se mantiene y se mantiene decía Berta al final de su de su intervención que vais a seguir trabajando sin tener la confirmación de que de que estas actuaciones van a tener subvención bueno no es que para la menor duda la partida va como todos los años en el proyecto de presupuestos que previsiblemente se va a aprobar como como sabéis entonces desde el momento que tenemos la partida para los planes estratégicos comarcales pues sabéis que podéis contar con una financiación importante y luego está la otra partida que es para las inversiones que estaría fenomenal que desde zona media ya después del grado de avance que lleváis en vuestro plan pues tengáis ya una inversión para esa parte de los planes estratégicos comarcales que entiendo por la presentación de Alejandro que podría ser el co-working me parece por mi parte me parece muy muy buena propuesta y y sabéis por la convocatoria que lo único que os pedimos es que sea una actuación de impacto comarcal coherente con el plan y con el apoyo del foro de todo el observatorio de todos los agentes de la comarca que entiendo que cumple todas las condiciones con lo cual pues 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 felicitaros también por primero por cómo vais avanzando como decía al principio en vuestras actuaciones vamos a decir de gasto corriente que son de gasto corriente pero en realidad muchas de ellas son de inversión en en valores intangibles o sea mejorar en la en el trabajo en red en las posibilidades de presentar proyectos de innovación en las en las posibilidades de mejorar la internacionalización en mejorar la imagen de la zona media y y organizar los actores para captar inversión bueno todas las cosas que estáis trabajando son gasto corriente pero son inversión para para el futuro por supuesto yo creo que el plan está muy bien vuelvo a decir y creo que no tenéis más que seguir trabajando seguir difundiendo seguir compartido como lo estáis haciendo de manera que vaya creándose una cultura en en toda la zona media pues de emprendimiento empresarial y dentro de las actividades que que ya tenéis pues de una profesionalización cada vez mayor ¿qué quiero decir con profesionalidad? profesionales seguro que todos los de la zona media son muy buenos me refiero con profesionalidad que cada uno en su sector vaya creciendo igual que nos tenemos que formar para saber captar fondos europeos pues todos nos tenemos que ir creciendo como profesionales para entender mejor o coger fijarnos en buenas prácticas y tener ideas que podemos implementar cada uno de nuestro trabajo que impliquen innovación innovación no es solo tener un laboratorio y un invento es también innovación en procesos es innovación en mejora de lo que estemos vendiendo lo que estemos fabricando también estar abiertos a internacionalizarnos a utilizar herramientas digitales bueno todo eso es un poco el clima en el que tenemos que trabajar de forma positiva de forma positiva me refiero con buen ánimo también en las zonas rurales claro que sí yo estoy convencida de que de que va calando que cada vez la zona media se va a identificar más con sus líneas estratégicas que vosotros estáis promoviendo de manera que no quede solo en un foro como este de representantes públicos y representantes privados sino que todos los habitantes de la zona media digan nosotros somos una zona que tenemos una alimentación fuerte que tenemos especialización en renovables en economía circular y en en el ámbito de la gestión de los residuos que tenemos un turismo con muchísimo potencial bueno que tenemos también industria y capacidad de desarrollo de la mecatrónica que eso se vaya conociendo porque al final ese ese clima esa atmósfera favorece también la actividad favorece la captación de talento de empresas de todo por lo tanto lo que ahora nos toca hacer es estar atentos a todos los niveles de convocatorias que pueda haber y en las del gobierno de Navarra que forman parte del plan reactivar Navarra pues también aprovechar al máximo posible pero tenéis una gran ventaja y es que tenéis la herramienta de este plan y este plan con sus objetivos concretos con las acciones que os habéis marcado con la cantidad de movilización y con una buena participación ya os va a ir haciendo cumplir todo eso que he dicho o sea que con eso ya tenéis muchísimo trabajo adelantado con el cumplimiento y el trabajo en el propio plan en los foros y en los grupos de trabajo en las mesas que están previstas en las acciones y bueno y que tenéis que podéis contar con nuestra financiación por eso no tengáis ninguna preocupación he recabado también un dato quizás un poco anecdótico pero bueno para terminar mi intervención sobre una de las convocatorias que tenemos en la dirección general que es la de ayuda al establecimiento de empresas porque en este año tan raro se están generando muchas empresas y entonces en el caso de la zona media bueno pues ha habido seis empresas que se han presentado a nuestra convocatoria se habrán creado más porque hay más convocatorias de ayuda al emprendimiento son las que van por el servicio navarro de empleo que se gestionan también desde el consorcio pero en la nuestra que financiamos unas 100 empresas al año en Navarra había siete de la zona media con lo cual yo creo que es una buena noticia y bueno pues un poco siguiendo vuestro plan animaros a seguir pues aprovechando al máximo las convocatorias que ponemos de digitalización de internacionalización los grupos para presentar proyectos de Imasde bueno todo lo que tenemos en marcha a nivel de Navarra con vuestra movilización a través de este plan podéis conseguir una participación un aprovechamiento importante en la zona media que al final es de lo que se trata o sea mucho de lo que hace falta ya está diseñado articulado requetanalizado y el reto no sé si ha quedado claro a lo largo de mi intervención porque era un poco el hilo conductor es maximizar el aprovechamiento y a partir de aquí pues un poco me quedo a vuestra disposición si hay alguna pregunta muy bien oye pues muchas gracias Izaskun por tus palabras yo he ido apuntando algunas cosas primero no dudes que te tomamos la palabra y que vamos a ponernos manos a la obra para incrementar ese esfuerzo a la hora de conocer o mejorar en el conocimiento del funcionamiento de las ayudas como tú sabes perfectamente sí que es verdad que las grandes empresas siempre cuentan con departamentos pues que están más dedicados al tema de ayudas o lo que sea y al final nuestro tejido empresarial son sobre todo pequeñas empresas autónomos que en su día a día se dificulta a lo mejor por la gran cantidad de documentación que supone a veces el acceso a las ayudas entonces nos parece muy importante y de verdad no tengas duda que vamos a ponernos manos a la obra para intentar que ese esfuerzo se redoble a la hora de conocer y de participar en esas ayudas de todos los fondos que has dicho tanto los ordinarios como los extraordinarios estos que vienen de Europa que precisamente hoy ha llegado desde AEDNA porque como sabéis estos fondos para proyectos que vienen de Europa son también para proyectos tanto públicos como público-privados como privados entonces se han creado unas fichas desde Zabala con el tema este de intentar ayudar sobre todo a las empresas para ir presentando ahí los proyectos o las ideas que cada empresa pueda tener tenemos que darle más impulso al conocimiento de estas fichas para que haya más actividad o más proactividad en las empresas para presentarlos y agradecerte también el compromiso que has manifestado con el tema de nuestra inquietud de las partidas presupuestarias porque sí que es verdad que al final son iniciativas que comenzamos desde el consorcio o desde AEDNA a ponerlas en marcha y a veces siempre estás con esa espada de amocles de no conocer a ciencia cierta o no tener la comunicación concreta de que pueda haber las partidas pero bueno ya vemos que hay un compromiso por parte del gobierno de Navarra y se agradece desde las zonas y nada y comentarte que no solo la zona media tiene interés en seguir trabajando y estamos muy por la labor de seguir trabajando en nuestra zona sino que creemos también que a futuro lo que tenemos que hacer es unirnos el resto de las zonas no solo la zona media sino el resto de las zonas para hacer un verdadero trabajo a futuro de lo que son los territorios para luchar contra esa despoblación y para hacer realmente una verdadera y una buena cohesión territorial pues lo he dicho muchas gracias Izaskun y a continuación nos vamos a pedir a todos que si podéis encender vuestras cámaras no sé si es posible los que lo tengáis apagado porque antes salían en los cuadraditos unos cuantos apagados para intentar hacer apagando los micrófonos eso sí no sé si encontráis ahí donde tenéis para encender o apagar la cámara apagar los micrófonos y poder hacer una foto de familia de este foro porque bueno pues este año toca así que no lo podemos hacer de forma presencial y por tener un poco la foto a ver si somos capaces de hacer una foto todos la presencia en este foro virtual ha sido una experiencia diferente interesante tener tener a todas estas personas conectadas interesadas por el curso del plan de activación y bueno pues solo desearos a todos que sigáis bien y que a ver si hay suerte y el próximo observatorio podemos otra vez reunirnos de forma presencial que bueno siempre es mejor más directo y lo esperamos así tampoco sabemos sino paciencia y tendremos que seguir utilizando estas tecnologías muchas gracias a todos